escucha sí ok perfecto pues nada seguimos como si nada no sé en qué momento se me cayó el stream creo que fue justamente aquí en el streamers de streamers latinos ah se matan y no dejan botín y por qué no puedo agarrar esto qué pasa supongo que el viejo ha decidido al fin enviar a ese hijo de perra me ha dejado aquí para que me congele tengo una pose especialmente elegida para ti hola yo no quería agarrar el botiquín porque no puedo agarrar el botiquín que descanse besote guapo que descanse ¿cuál elegirían? x, k, cream o penues ¿qué hablas obvio? ¿de qué hablas? vengo a apoyarte con el follow muchas gracias Eric guapísimo se agradece mucho me rompió el coso del driver de audio ¿el qué? ¿el programa ese? el programa ese es un poco un poco lioso estoy por quitarlo el problema es que uff si lo quito no puedo poner mi música lo estoy usando un poco o sea yo uso el programa y muteo la salida de audio y así puedo poner mi música ¿sabes? después lo reinstalo y ya está eso ha sido por porque se me fue el internet leí el mensaje anterior si no luego pasarás pensará que estoy inventando palabras ¿qué me estás inventando palabras Obi? no, ese fue lo que leí si ustedes tuvieran que elegir una pasta solo por el nombre sin contexto alguno ¿cuál elegirían? x, k, cream o penues alfi chopi hizo alfi yo me llevaría alfi mucho más fácil de pronunciar que las otras creo que eso no va a pasar y de y si queman hombres congelados a lo mejor sí seguramente eso sí que sirva pero es que además yo tengo un lanzallamas mira si los quemos se derriten ya se actualizó ¿qué se actualizó? jambitos la alfi es la más aburrida pues yo me llevaba a esa vale, la foto tiene que ser a ese fotito, fotito, fotito ahí está ¿es válida esta foto o no? yo, mil, de IQ k, cream suena a helado a mí todas esas me sonaban muy raro ¿eh? lab de soundtrack by twitch ¿qué se actualizó? a mí es que no me sale cuando se actualiza hola soy un asco con esta cosa soy un asco con esta arma madre mía ¿cómo sabes que se actualizó? yo la acabo de reinstalar y vamos o sea, justamente la reinstalé ahorita ahora que lo maten al Big Daddy se están peleando fuertemente con el Big Daddy no sé quién ganará creo que lo van a matar lo tienen jodidísimo lo sé porque salió actualizando a mí nunca me sale actualizando siempre me sale verificando no volverás es pasta fresca, dulce, rellena de helado ¿qué dices? ¿sí? ¿de qué asco? es pasta con chile ¿qué dices? ah, pero tú dices pasta de comida yo pensé que era pasta de dientes estaba pensando en pasta de dientes fíjate yo estaba pensando en pasta de dientes se han dicho unos nombres que yo pensaba que eran delentríficos no sé por qué estaba el Big Daddy tan quieto cuando yo le pego no se queda quieto ¿este qué hace? pensé igual que cero sí, yo pensé que eran delentríficos he dicho pues no sé me gusta más esa otra para un nombre delentríficos 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 si fuese pasta de dientes diría delentrífico ¿en serio? son raros ¿cómo es? dentríficos ¿no? venga, mátalo mátalo dejo horas para matar a un Big Daddy no, así no suena mal dentríficos dentríficos dentrífico ¿es dentrífico? no ¿qué dices? la de chocolate ¿pero hay pasta de chocolate? es dentí dentí rico claro dentí frico le dice colino ¿sabes? ¿no te parezco guapa? ah, es una pasta uy, ¿y eso? que los vidas desangran yo creo que lo disfruta creo que está buqueado creo que está buqueado repite después de mí dentríficos 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 sí, eso estoy diciendo ¿no? dentrífico 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 adiós hola Aris ¿qué es lo de Pepe? nada olvídalo de Pepe dentí dentífrico pero si cada uno de ustedes lo dice diferente cada uno lo dice diferente decídanse no no ¿Puedo controlarme? ¡Claro que sí! ¿Esto es todo? ¡No! Pasta de dientes, pasta dental Sí, correcto Busca en Google Psempa y que no No sé para dónde tengo que ir Creo que es por aquí No, aquí estuve antes Pero hay otro camino para abajo Otro Big Daddy Y tiene niña ¿En serio? Hola ¿Qué pasa? ¿Por qué está esa luz allí? La luz está traspasando incluso la pared Me dijo, me recojo mi dignidad y me voy ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Se lo copié de la RAE porque si no, no se callan Da igual, pasta dental, señores Pasta dental Igual se refería a pasta ¿Y cuál es la diferencia obvia entre las pastas diferentes? Porque hoy se refería a pasta Hola ¿Por qué viene por mí? ¿Qué hice? Tranquilo, tranquilo No voy a hacerte nada No voy a hacerle nada Te lo prometo No voy a hacerle nada Vamos a hacerle nada Vamos a hacerle nada Vamos a hacerle nada Yo le digo pasta de toda la vida Pero a la de A la de dientes A yo también le diría pasta Pero Pero pasta de dientes Le decía yo Especificaba ¿Por qué estás hablando de colino? ¿Cómo? El relleno y la marca Es que siempre compramos aquí marca blanca Me fui a cenar y hablan de pasta de dientes Ni idea Ya se me gastó la pasta de toda la vida Compra De la que tiene extra floruro Si estoy en el baño Digo pasta ¿Qué pasta me vas a pasar? ¿Pero quién dice eso? Yo estoy En el baño no le digo a nadie Nada de eso Hombre Qué mala fortuna tengo Yo no apostaría por ti Pues vaya mierda Ya Te vamos a volver a intentarlo A ver Oh Gran adivino Gran adivino Adivinador Llegaré Al partner En el Siguiente año Eso no responde a mi pregunta Eso no responde a mi pregunta No dice campo Eso no responde a mi pregunta Pero bueno Me quedo con esa respuesta Nunca ¿Eso que era mi abuela? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ¿Qué pasa ? No se puede luchar ni nada Estoy pegando un deseo Quítate Te da un tiro Las puertas de mi baño Son las de cierra cuando hay visitas O para ducharme Y porque hace frío Hola arena ¿Cómo estás? Bienvenida No lo leyó Sí, lo leí, lo leí Clips ¿Qué pasó con ese clip? O vi Un clips en clips Es que yo le digo colinos a la pasta de dientes ¿Por qué? Colinos Dice que en el baño no pides que le pasen nada Pues no O sea La pasta de dientes Pues es donde está Voy y la agarro yo ¿Para qué voy a pedirle a alguien que me la dé? De sentido Vale, ¿y esto para qué era? Solo para ver esta señora muerta aquí Vale, creo que eso no sirvió para nada A ver, ¿es que hay que matarlo? Creo que sí ¿Qué le pasa a este señor? Está abogadísimo Quédase quieto y déjeme matarlo Me está llevando por todas partes de aquí Creo que sí hay que matarlo Ojo, pero va volando, ¿eh? Deja de dar vueltas ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué sentido tiene esto? Pues ahora no sé dónde está Ah, ¿qué es esto? Ah, ¿qué es esto? What the fuck ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el otro? Lo he perdido totalmente O sea, no sé dónde está el cadáver del otro ¿A quién te puede...? Lo siento Déjame volver a intentarlo No lo puedes cuidar ni un segundo Te lo juro, ¿eh? Ni un segundo me puedo descuidar A ver Es que si no paro No lo puedo leer Es una marca de pasta de dientes Ah, vale Es como colgate, ¿no? Colgate ¿Recogiste dinero sucio o pecador? Nadie lo va a usar, nanita Si nadie lo va a usar Me lo llevo yo La mía que está en el armario del baño No me tienen que traer de afuera Entonces ¿Quién es ese? Me presento Soy el elegido Eso no es de Matrix ¿Cómo estás? Pues aquí andamos, Elena Tuvimos un problemita con el Con el Hysteria más un rato Por eso ves que tengo menos horas Yo no tengo municiones Lo peor es que tengo que buscar al otro Porque tengo que tomarle una foto Y no sé dónde lo maté O sea, si no lo encuentro No sé si está en el mapa No sé dónde está ¿Es ese? No, creo que no es ese No sé dónde fue Me hizo corretear por aquí, creo Y me hizo ir para allá arriba, ¿no? Creo que fue por aquí Aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Vale Es amigo del parásito La tradición de Raptor Se supone que Atlas es El traidor Según esto No sé si está en el mapa Ya van tres, ten cuatro ¿A qué tiene ese gesto? ¿No te gusta, eh? No necesito que me juzgues Ni tú ni nadie ¡Que te den! ¡Que os den a todos los putos escépticos! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto supongo que solamente aguantar ¡Ey, Asier! Gracias por la raida, Asier Muy buenas a todos Guapísimos y guapísimas Bienvenidos ¿Cómo estás, Asier? Tiempo sin verlo ¿Cómo va la vida? ¡Ah! Acaba con... Vale Bueno, a ver Los recibo, los recibo, los recibo ¿Cómo están, Asier? ¿Qué tal? ¿Es ellas chatting? ¿Cómo les fue? Hola, Asier Hola, Tony Wee ¿Cómo está, Tony Wee? Bienvenido ¿Cómo andaban, chicos? Echábamos de menos Al Heima Chingen Pues damos más o menos Porque se me cayó el stream Hace un ratito Llevábamos unas cuantas horas Y se me cayó el stream Y después hubo un problema Con el audio No se me escuchaba a mí Ni el juego No se escuchaba nada No sé Muchos problemas Pero bueno Aquí andamos Ya se solucionó Ya todo resuelto Aunque después tengo que chequearlo Porque lo que... O sea Hubo un lío con el OBS Un lío muy raro Quedando una vueltecita De la mano de Asier ¿Y solamente estuvieron charlando? ¿O estuvieron haciendo otra cosilla? A ver ¿A quién nos ha traído? Pues Muy buenas Me presento, Tony Wee Soy cero retro Pero en este canal Jugamos absolutamente De todo Hacemos de todo De ese stream De cocinas Just Dance Próximamente Espero poder Jugar cosas en VR Porque me pienso Mejorar la CPU Y comprarme unas Oculus Ahora en el Black Friday A ver si se puede Y Pues por ejemplo Beat Saber me interesa Asier Quiero meterme en ese mundo Beat Saber Bueno a ver que tal Las rebajas Primero a ver que tal Las rebajas Porque me interesa Una nueva CPU Bueno tengo que cambiar Mi CPU Si pones exclamación Para bajo PC Verás que me hace falta Cambiar la CPU Y ahora ya estamos jugando El Bioshock Llevamos unas 4 horas Y media de stream Realmente Aunque ponga media hora Así que estoy medio cansado También Que no es especial Especialmente barato Bueno pienso pillar A ver si tú Tú que sabes más De este tema De Aunque Dynamic Fue que me dijo Que estaba bien Las Oculus Estas Las Oculus Quest 2 Las Oculus Quest 2 Pensaba yo Las Oculus Son muy buenas Si pensaba En la de 350 La de 64 GB Porque la voy a usar Siempre con el PC La verdad Vamos al retro A lo nuevo Hacemos minijuegos Comunes Antes de jugar Hacemos multi En el otro horario Si Hacemos de todo Hacemos Just Dance Una vez cociné Pasta de dientes Porque había un tema Aquí De pelea Por el Por como le decían A la pasta dental Disco Rapture En la parte de arriba Del Plaza Poseidón Vale pero necesito Una tienda de munición Urgente Urgentemente Tengo que comprar balas Perdí uno eléctrico Quiero otro tipo De municiones No ¿Cómo dijo Que se llamaba? Discos Rapture Esto no es discos Se quemó la cocina Mentira Ah mira Tenemos la última ranura Hey nanita Puch Caminos Se separan Pero no os preocupéis Mañana será otro día Y el sol Volverá a salir El Viento a nuestro favor Nos volverá a encontrar Por ahora Descansa Pusipu Puch